Hola, soy el profesor Claudio Morales del taller de inglés básico perteneciente a la Corporación Municipal de San Miguel. Gracias a la iniciativa del alcalde Luis Sangüesa Bravo y de la Corporación Municipal, nos estaremos acompañando mientras te quedas en casa. Hola, bienvenidos a nuestra clase de inglés básico número 19. Hoy vamos a tener una clase orientada directamente a lo que ya muchos me han pedido a través del correo, que es cómo diferencio una palabra de otra cuando suenan igual en inglés, es decir, cuando son homófonas, palabras homófonas que suenan igual. Y cómo distingo cuándo utilizar qué palabra, cuando se escriben igual pero significan cosas distintas, es decir, homógrafas. Vamos a ver ambos tipos de palabras y también vamos a ver lo que también tanto me han pedido a través del correo, ustedes que son el dictation number 10, si no me equivoco, el que viene hoy día. Vamos a hacer un ejercicio de dictation para practicar listening and writing at the same time. Así que, bienvenidos a la clase número 19. Y comenzamos con la clase número 19, con la ya tan solicitada materia o tan solicitada contenido de los homófonos y los homógrafos. ¿Cómo distingo dos palabras que suenan igual pero que significan cosas distintas? Se escriben distinto pero suenan igual, la forma de pronunciarlas es igual. ¿Qué son los homófonos? Suenan idénticos, suenan igual. Tenemos acá varios ejemplos de homófonos. Por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos la palabra right, que significa derecha. Y también, a nuestra derecha, on our right, tenemos la palabra right, que es escribir. Y si vemos en una oración, como tenemos ahí la primera, keep on the right side of the road, por el contexto yo entiendo que me están pidiendo que me mantenga a la derecha del camino. Y no que me mantenga en la escritura del camino, en el lado escrito del camino. O en el escribir lado del camino. No tiene sentido. Y lo mismo del otro lado, a la derecha, aquí. She had to write a report on the project. Ella tenía que escribir un informe acerca del proyecto. Entonces, right y right se pronuncian igual. Aunque se escriben distintos. Son palabras homófonas, pero no son homógrafas. Estas suenan parecido, pero no son exactamente igual. Por ejemplo, father, father, suena muy parecido a further, further. Parecido, no igual. Father, padre, further is beyond, más allá. Meet es carne y Meet, como la aplicación que utilizamos mucho para poder comunicarnos, es encontrarse o conocer. De ahí viene la palabra Meeting, con ING, es en reunión. De ahí vamos a ver los ejemplos, así que no se preocupen. Vamos a ir parte por parte. Esta palabra se pronuncia en Chile. Mucha gente le dice Flower. Y de hecho tengo un amigo que se llama Ricardo Flores. Y todo el mundo le dice Ricardo Flower. O Richard Flower. Flower. No es Flower. Es Flower. Flower. Muy parecido a Flower. Flower. Parecido a Flower. ¿Ya? Son dos cosas distintas, por favor, esto no jamás se pronuncia. Flower. Hola, vos, Flower. ¿Tienes que andan creciendo en el medio de dos flores? Hola, vos, Flower. Flower. No, no es Flower. Flower. ¿Ok? Siguiente. For y For. Cuando algo es para ti, y este es el número cuatro. Para. Tienen la exacta misma pronunciación, pero se escriben distinto dependiendo de qué, del contexto. Y acá tenemos Pear como pareja y Pear como pera. Entonces, algunos alumnos me han hecho el alcance y cuando yo les digo, ok, start working in pears, en vez de trabajar en pareja, me dicen, vamos a empezar a trabajar en la pera o en peras, suena exactamente igual. Pero, pero, se escriben distinto, y el contexto es el que te da el significado finalmente de la palabra. En inglés, recuerden que todo depende del contexto. Everything depends on the context. Everything. Entonces, ahora, nos vamos a la lectura de los ejemplos. Vamos con la primera. Keep on the right side of the road. Ahora ustedes. Keep on the right side of the road. Ok. Siguiente. She had to write a report on the project. Good. Let's continue. We decided not to go any farther. I love my father. Maybe we'll meet again sometime. I gave up eating meat a few months ago. Sift the floor and salt into a bowl. Después vamos a volver sobre esta palabra. What beautiful flowers. There's a letter for you. I choose number four. Si yo le quito una O a esta palabra, choose, me queda chose. Y cambia de presente que está acá a pasado. Y queda como I choose number four. Yo escogí el número cuatro. I chose. Yo escogí el número cuatro. Y para la gente que está recién comenzando, estas dos palabras se pronuncian igual que cuando uno estornuda en español. Dice I choose. Pero con una S a final. Pero con una S a final. I choose number four. I choose number four. Yo elijo el número cuatro. Trabajan en pareja. Trabajan en pareja. Trabajan en pareja. Cuando dicen algunos chistosos o dos personas por pareja, there are two people per pair. Ahora, este tipo de pareja que estamos viendo acá no es el pareja romántica. Eso es couple. Esto es par o pareja de trabajo. O un par de algo. A pair of shoes, a pair of glasses, a pair of beers, whatever you want. A pair of coffees, pero es un par de número dos. Ya, un par. Y pair, this pair smells nice. Acá no quiere decir que los estudiantes trabajen en peras ni que a esta pareja huele bien. No, al revés. Los estudiantes trabajan en parejas, esta pera huele bien. ¿Se puede prestar para malos entendidos? Absolutamente sí. Ya, así que por eso muchas veces se hacen juegos de palabras en inglés, al igual que en español, con estas palabras que son homófonas, que suenan parecido, pero que se escriben distinto. Entonces, ahora voy a leer a velocidad normal las oraciones, para que tú ya las leímos de manera lenta, las vamos a leer de manera normal, para que tengas una idea de cómo debiese sonar, cada una de ellas. Voy a leerla. I'm going to read twice each sentence. Keep on the right side of the road. Keep on the right side of the road. She had to write a report on the project. She had to write a report on the project. We decided not to go any farther. We decided not to go any farther. I love my father. Maybe we'll meet again sometime. Maybe we'll meet again sometime. I gave up eating meat a few months ago. I gave up eating meat a few months ago. Sift the flour and salt into a bowl. Sift the flour and salt into a bowl. What beautiful flowers! What beautiful flowers! There is a letter for you. There is a letter for you. I choose number four. I choose number four. The students worked in pairs. The students worked in pairs. This pair smells nice. This pair smells nice. Then we have a slow pronunciation. If you want to go back to the video, you can see how we did the length of each sentence. Now we did a double, two times each sentence. But a normal pronunciation. How do you hear it? How do you hear it? How do you hear it from another person? And let's see if it was clear. Ejercicios de homófonos. Fíjense en un detalle. Ah, perdón. Me faltó un detalle acá. Justamente. Esta palabra que está acá, antes de pasar a los ejercicios, esta palabra se pronuncia bowl. Bowl es la palabra original de la cual muchas personas, y he escuchado en nuestro querido país de Chile, o de otros países cercanos, le llaman un bowl. Cuando dicen necesito un bowl plástico, o un bolo plástico, para echar la ensalada, para echar la comida, el famoso bolo, o el bol, viene de bowl, que es esta palabra que está aquí. Originalmente es bowl. Lo mismo pasa con la palabra, por ejemplo, champú, que se escribe S-H-A-M-P-O-O, que generalmente la vemos así en los supermercados. Pero hoy en día también ya se ha castellanizado, y se ve la palabra como champú. C-H-A-M-P-U con tilde. Champú. Pero ese tipo de adaptaciones las vamos a ver en una clase futura. No se preocupen. Pero esta es la palabra de la cual se origina la palabra bowl, o bolo. Es bowl. Bowl. ¿Ok? Parecido a bowl de pelota, pero no exactamente igual. Entonces, fíjese otro detalle acá. Habitualmente, nosotros dice instrucciones. Instrucciones es otra cosa. Estamos hablando de directions. ¿Qué es lo que tienes que hacer? What are the directions? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Ya? Entonces, primero dice, choose the correct homophone and write it on the line to complete the sentence. Aquí tenemos tres homófonos. there, there, there. Tienes que colocar la que corresponde acá. La que tú creas que es la correcta. Después acá, Mom, can I have another piece of cake? ¿Cuál será? Piece or piece. Detén ahora el video un par de segundos o un par de minutos. Póndele pausa ahora el video a la cuenta de tres. Hace el ejercicio. Anota en una hojita aparte en tu cuaderno la respuesta que tú creas correcta. Deja esta imagen fija. Y una vez que hayas terminado, pon a split de nuevo y hacemos la corrección de inmediato. Póndele pausa ahora el video a la cuenta de tres. Three, Two, One. Stop the video right now. All right. Y si continuamos ahora trabajando, si continúas escuchando mi voz, es porque ya existe el ejercicio y ahora vamos directamente a la corrección. en el número uno dice Please go stand over ¿Over qué? ¿Cuál creen de ustedes que será la alternativa correcta? There, ¿cierto? Sorry. There. Go stand over there. Esta es la respuesta correcta. La primera. Así que hazle un ticket, sea la que tú pensabas, una cruz y aprovecha de copiar al tiro la corrección si es que te equivocaste. Vamos con la segunda. Mom, can I have another piece of cake? Piece de pedazo trozo es esta. Esto es paz. Así como lo pasa en el mundo. Peace in the world. Esto es pedazo. Piece. Se pronuncian exactamente igual. Pero esta es la correcta. en este ejercicio. Número tres. I have to buy, buy, or buy. Wow. Difficult. I have to some new clothes. ¿Cuál será la correcta? Esta de aquí. La primera. Entonces anotas aquí. B, U, Y. B, U, Y. Good. Número cuatro. There is a new student in their class. Their, their, or their. Their, porque este es el posesivo. Estamos hablando de la clase de ellos. Por lo tanto, este es el único posesivo. Esto significa ahí. Esto significa ellos son, ellos están. Por lo tanto, el único posesivo que indique que es la clase de ellos es este de aquí, el segundo, their. ¿Ya? Alright, número five. I think we have a new student in our class. Two, two, or two. Debiese ser esta. Two. I think we have a new student in our class. Two. Segunda alternativa. ¿Ya? Alright. Number six. I hope there will be room at their table. Aquí, en esta parte, en la primera parte, es esta la alternativa correcta. There will be room. Habrá espacio. No es que haya una habitación. Cuando hablamos de room, no solo es habitación, sino también es espacio. Cuando alguien, tú le dices, dale un poco de espacio a este tipo, a este tipo, give him some room o give her some room. Dale algo de espacio para que pueda respirar. I hope there will be room at their table. Nuevamente, el posesivo. Lo mismo que acá. ¿Cuál era? Their. Entonces, acá sería their. También, posesivo, porque está hablando de their table. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Perfecto. Y, nos vamos ahora con el número 7. I rode or I rode my scooter to school. ¿Cuál será? Yo camino a través, o transito a través de un road. Pero este es el pasado de ride. Road. Que se escribe y se pronuncia, se escribe distinto, pero se pronuncia exactamente igual que camino. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. I rode my scooter to school. Number 8. Do you know o no? ¿Cuál será? No, no. No, no. ¿Cuál será? Do you know esta, exacto. Saber. Do you know why she's angry? Y ojo con esto, que es angry. Sin H. Si fuera con H sería hungry. y sería hambriento, hambrienta. Este con A es angry, tampoco es angry, ya, sino no es angry. Si no es angry, y esto es enojado, enojada. Entonces, do you know esta es la respuesta correcta, why she's angry? Number 9. I jumped when I heard the door. Crick or crick. Crick or crick. Esta es la correcta. Crick. I jumped when I heard the door crick. Okay? Good. And last but not least, number 10, Joy couldn't wait to meet or meet. ¿Cuál era conocer? ¿Esa? ¿Esa? O esa. Esta. Perfecto. Joy couldn't wait to meet his favorite baseball player. Y esta sería la respuesta correcta. Perfecto. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa comercial y vamos a de la gramática y nos vamos antes de seguir con los homófonos, homógrafos, perdón, antes de seguir con los homógrafos, vamos a hacer nuestro super dictado dictation number 10. Así que los invito a poner pausa al video y volvemos de inmediato para poder comenzar con nuestro dictation number 10. prepara tu lápiz, prepara tu cuaderno para nuestro nuevo dictado, practice of listening and writing at the same time. Y comenzamos con nuestro dictation number 10. Nuestro décimo ejercicio de listening and writing at the same time. ¿Por qué? ¿Para qué sirve este ejercicio? ¿Por qué es útil realizarlo? Aunque mucha gente está en contra de este tipo de ejercicio. Hay muchos colegas que no les gustan este tipo de ejercicio. Ok, yo no les gusta, no lo hagan. Punto. Si nadie los obliga. Y si usted que está viendo el video tampoco quiere hacerlo, adelante el video hasta la siguiente parte. Ningún problema. Ahora, ¿por qué se los recomiendo? Porque este tipo de ejercicio si ven son simples, son super antiguos, sirven mucho para poder no traducir, para evitar la traducción porque aquí no tienes tiempo de traducir en tu cabeza porque tienes solo tiempo de escuchar el sonido, identificarlo y escribirlo. Ese es el proceso que estamos ejercitando. Es escuchar, identificar en tu cabeza rápidamente y escribir. Sin pasar por el español no tienes tiempo, no te doy tiempo de pasar por el español. Entonces, estamos haciendo otro tipo de ejercicio para poder empezar a pensar en inglés. Comenzamos entonces nuestro dictation número 10. Recuerden, voy a leer dos veces cada trocito del texto y ustedes van anotando. Si no alcanzan a escuchar o alcanzan a entender me dicen profe como dijo y yo repito. No, mentira, esto es un video por lo tanto no lo pueden escuchar. Así que simplemente usted se dedica a escribir y si hay alguna parte que no entiendo no alcanza a notar yo le recomiendo dejar en blanco. Deja el espacio y después cuando hagamos la corrupción te vas a dar cuenta de lo que te falta y después lo puedes volver a hacer el ejercicio las veces que tú quieras. Entonces, vamos con dictation número 10 Chinese New Year. Ese es el título. Comenzamos. The Chinese New Year The Chinese New Year or Spring Festival or Spring Festival celebrates the first day celebrates the first day of the Chinese lunar calendar of the Chinese lunar calendar period punto seguido period each year each year they celebrate they celebrate one of the twelve animals one of the twelve animals of the Chinese zodiac of the Chinese zodiac period people celebrate for fifteen days people celebrate for fifteen days coma finishing 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 with the lantern festival finishing with the lantern festival period new paragraph punto part when the Chinese celebrate new year when the Chinese celebrate new year coma the color red the color red is very important is very important semicolon semicolon they say they say it brings it brings them it brings them it brings them good luck good luck full stop punto final let's see the text so let's see how you wrote it there is the super text if you want stop the video for a moment pause or pause pause the video and check check everything that you wrote and let me know if you wrote it correctly or not remember que pueden enviarme un correo a teacher dot cloud 1977 at gmail.com teacher punto cloud 1977 arroba gmail.com enviándome sus dudas trabajos como lo han hecho hasta ahora sabes teacher o claudio hice esto lo puedes corregir o está bien ni un problema yo respondo todos y cada uno de los correos a veces me demora un poco porque llegan bastante pero manda correos nada más ningún problema para eso estamos ahora vamos a hacer la lectura lenta para que vaya siguiendo la lectura cada palabra y después lo voy a leer a velocidad normal como ya es habido en este tipo de ejercicio que hacemos nosotros siempre la lectura ¿no? la lectura la lectura It´s the first day of the Chinese lunar calendar. Each year they celebrate one of the 12 animals of the Chinese zodiac. People celebrate for 15 days, finishing with the Lantern Festival. When the Chinese celebrate New Year, the color red is very important. They say it brings them good luck. Here we have a point and coma. This is the semicolon. The two points are called column. This is a column. It is not two points or points up or points down. No, it is two points. It is two points. It is column. And the point and coma, no, it is semi-colon. This is the symbol here. Semi-colon. And this is for many people who said, Ah, I forgot to write the color. Color red. If you wrote it like this, with the U, it is fine. It is in the United States. And with the U, it is written in the United States. Or in the United States. Remember that there is always a difference between the pronunciation and the entonation and the ortography in both sides of the ocean, both in the United States and in the United States. And now, let's read it at normal speed, so that you can see more or less how it should sound, how it should be the cadence, and how it should be the normal speed of reading. Normal, not even fast. Normal. Let's go. The Chinese New Year or Spring Festival celebrates the first day of the Chinese lunar calendar. Each year, they celebrate one of the 12 animals of the Chinese zodiac. People celebrate for 15 days, finishing with the Lantern Festival. When the Chinese celebrate New Year, the color red is very important. They say it brings them good luck. Y así estamos terminando nuestro dictation number 10, con esta pequeña pausa que hicimos de la gramática, y ahora nos vamos al fascinante mundo de los homógrafos, que son los que se escriben igual, pero que significan cosas distintas. Seguimos en la clase número 19. Y llegamos a la parte final de la clase con los homógrafos. Homógrafos part 1. ¿Por qué el homógrafos y el homophones también decían part 1? Porque va a haber una part 2 después. Creo que son muchos, son muchos, muchas, muchas palabras, pero tampoco la idea es abrumarlos con tanta información de una sola vez, así que vamos a ir haciendo esto de a poco, y esta es la primera parte. Puede que haya una tercera, no lo sé todavía. Ahí vamos a ver en el camino. Homógrafos part 1. Estas son, fíjense, palabras que se escriben igual. Homógrafos, misma escritura, pero que significan cosas distintas. En el primer ejercicio que tenemos acá, dice, It's a quarter past 12. Es un cuarto pasado a las 12. O las 12 y cuarto. Es un cuarto. I used a quarter to buy a piece of cake. A quarter, en este caso, es un cuarto de dólar. 25 centavos vendría a ser un cuarto de dólar, porque 100 centavos son un dólar. Por lo tanto, a quarter es un cuarto, son 25 centavos. I'm afraid of bats. Le temo a los murciélagos. Bats pueden ser murciélagos. Aquí viene la palabra batman, un murciélago. O It's his first time at bat in the major leagues. Es la primera vez que batea, o es la primera vez al bate, en las ligas mayores, es decir, en el ámbito profesional. ¿Se entiende, verdad? La diferencia entre bat de bate y bat de murciélago. I work for a bank. Ahora vamos a tratar de no ir traduciendo todo, sino que tratemos de quedarnos solamente en inglés. I worked for a bank. Este es el bank. I worked for a bank. He jumped in and swam to the opposite bank. Esto de acá es el bank, the opposite bank. Cuidado con esta, porque algunas personas me lo han leído como He jumped in and swam. No, he jumped in and swam, no. He jumped in, hasta ahí sería la primera parte. He jumped in, saltó. Literalmente sería saltó hacia adentro, pero nosotros decimos saltó al agua. He jumped in and swam, nadó, to the opposite bank. Bar. She was sitting at the bar, where I can have a drink. Or I ate three bars of chocolate. One, two, three bars of chocolate. Or I am sitting at the bar. Different, right? Desert. Desert. This area of the country is mostly desert. Desert. Only desert. The village was deserted. No people around. Okay? Left. Look left, not right. Left. Look left and right before you cross the road. This is your left, this is your right. The plane left for Dallas last night took off. Left. Despegó. Right? Estoy tratando de hacerlo un poquito más en inglés esta parte para que nos veamos en la obligación de ir pensando un poquito en el idioma. Cada vez vamos a ir haciendo la clase más en inglés, así que vayan acostumbrándose. Y la última parte. Sign. 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 Headaches may be a sign of stress. Headaches. Aches vendría a ser pain. La forma médica de hablar de pain. Headaches may be a sign of stress. Or you forgot to sign the check. ¿Se entiende? Si no se entiende, vamos al diccionario o al www.wordreference.com y buscamos la palabra. Fíjense despacito. Headaches may be a sign of stress. Or you forgot to sign the check. Sign. Sign. He had to tie her hands together. Tie. Put them together. Or I wear a shirt and tie at work. This is a tie. Tie your hands together. Tie as an object. I like watching TV every night. Watching. I glance at my watch. ¿Qué está haciendo él? Glanced his watch. Esta acción es glance his watch. Fíjense lo que está haciendo él. I like watching TV every night. Firm. Como el lugar donde yo trabajo. I am working for a firm of accountants. This speech are still firm. Aún están duros. Still firm. Fly. Y esto es muy importante. A fly was buzzing against the window. Fly. As the insect. With the sound. A fly. Una mosca. Fly. And fly as a verb. It's let's fly a kite. Here we have a noun. A mosca. A fly. It's an object. Sorry. An insect. A fly was buzzing against the window. Different than if we say let's fly a kite. What is a kite? This is a kite. A kite. A kite. A boy. A kite. A kite. A kite. A boy. Tear. I'll tear the package open. Rasgar. Tear. Or, she left the room in tears. These are the tears. When you cry, she left the room in tears. Understood? Si se fijaron esta parte fue ya casi toda la explicación en inglés porque eso es lo que vamos a ir haciendo clase a clase, vamos a ir avanzando cada vez más en las explicaciones de la materia de los contenidos y de los ejercicios van iniciando cada vez más en inglés. Que es la idea. No podemos seguir hablando en español toda la clase si las clases son de inglés. Ya? Así que los dejo invitados a nuestra próxima clase. que vayan haciendo los ejercicios, escuchen podcast, expónganse al idioma lo más que puedan y nos estamos viendo en la próxima clase. Y así, casi sin darnos cuenta, estamos llegando al final de la clase número 19. Como les decía recién, los dejo invitados a que se expongan al idioma lo más posible. Traten de ir escuchando. Mientras más escuchemos, mejor vamos a hablar. Mientras más nos expongamos a la lectura, mejor vamos a escribir. Recuerden que de las cuatro habilidades, el listening y el reading son los que ingresan en inglés en nuestra cabeza. Y el speaking y el writing son las habilidades de producción. Por lo tanto, si queremos producir inglés, tenemos que alimentar nuestro cerebro con inglés. Un auto no funciona sin combustible. Un cerebro no funciona si no le metemos información primero para poder procesarla y aprenderla. Entonces, espero que lo hayan pasado tan bien como lo pasé yo hoy día con los homófonos y los homógrafos. Más nuestro súper dictado en inglés. Nos vemos en la próxima clase. Vamos donde vamos a estar analizando otra canción que han pedido bastante. La cual la vamos a ver en la clase número 20. Hope to see you soon. Stay home, stay safe. Keep on learning English. Bye bye, see ya. Bye bye, see ya.